Estas declaraciones de López Obrador las dijo, como comentaba, en la reunión anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios, la ANTAD. En esa reunión también estuvieron los otros dos candidatos, José Antonio Midi y Ricardo Anaya. No coincidieron, no toparon frente a frente en ningún momento. Ahí López Obrador, por cierto, hizo también una revelación sobre el capítulo del desafuero aquel de hace 13 años. Dijo que Vicente Fox, y también mencionó a Diego Fernández Ceballos, intentó que el exsecretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, que estaba detenido, lo recordarán, ese hombre que apareció en un video jugando en Las Vegas. Bueno, que el presidente Fox presionó para que Gustavo Ponce declarara contra López Obrador a cambio de beneficios y quizá de su liberación. Así lo dijo López Obrador. Me llegó la información de que estaban buscando a Ponce para que declarara en mi contra. Fueron a ofrecerle su libertad si declaraba en mi contra y no lo hizo. Esto me lo mandaron a decir desde la prisión. Yo me enteré por el exgobernador de Quintana Roo, que está preso todavía. Mario Villanueva me mandó a decir porque estuvo en prisión con Ponce y él me mandó a decir que estaban viendo a Ponce para pedirle que declarara en contra mía. Mario Villanueva me mandó a decir, dice López Obrador. Hace unos momentos, hace unos cuantos minutos hablamos con Mario Villanueva, quien está preso en el reclusorio norte. Le pregunté si era verdad, si era cierto lo que dijo López Obrador. Sí, desde luego que es cierto. Gustavo Ponce y yo vivimos en la misma celda, en la Almoloya, en un módulo, por bastantes meses. Gustavo Ponce me comentó que él le fabricaron un expediente porque se negó a declarar contra Andrés Manuel. Yo conocí el expediente de Gustavo porque estuvimos juntos y como soy abogado, lo estuve revisando y lo estuve ayudando a formar su defensa porque Gustavo no tenía dinero para pagar un abogado y lo apoyaba yo en eso, incluso lo enseñé a defenderse. Gustavo me comentó que por esa razón estaba ahí, incluso lo presionaron cuando estaba ahí en la celda conmigo. Más bien lo presionaron presionando a su mujer y además se lo llevaron unos meses de la celda al área de castigo porque no colaboraba. Me llamó mucho la atención porque Gustavo ha sido un hombre honesto, él no se quiso prestar a ello y por eso tuvo que estar ahí. Conozco perfectamente el expediente, los juegos en el Casino Belayo y bueno, todo lo que le imputaron. Entonces, absolutamente es cierto, Mario. Mario Villanueva desde el reclusorio Norte hace unos minutos.